Hola amigos, hoy hablaremos de los métodos de programación lineal. Sabemos que hay dos métodos principales que son el método gráfico y el método simplex. En este video les hablaremos del método simplex. Si deseas saber más sobre el método gráfico, te invitamos a ver el video anterior. Entonces decimos que el método simplex es similar al método gráfico, con la diferencia de que en esta pueden ser más de tres variables. Para que comprendamos mejor, resolvamos juntos el siguiente ejercicio. Una fábrica produce televisores y computadoras. Ambos necesitan pasar por la sección de montaje y acabado que cuenta con 120 y 180 horas disponibles. Las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones. Los televisores necesitan de 3 horas en montaje y 6 en acabado. La fábrica obtiene 300 por la producción de computadoras y 400 quetzales por los televisores. ¿Qué cantidad de cada producto debe producir la fábrica para maximizar sus ganancias? ¿Aún piensas que es difícil? Te ayudaremos creando cuatro pasos para resolver. Primero, identificaremos los datos, después buscaremos la función objetivo, identificaremos las restricciones y por último crearemos las tablas simples. Paso 1. Identificamos los datos en esta tabla, las computadoras con la variable x1 y los televisores como x2. Paso 2. Buscamos la función objetivo y la representamos con la letra Z y la hallamos en el valor económico, por lo que nos queda Z igual a 300x1 más 400x2. Paso 3. Definamos las restricciones según el tiempo que lleve en las distintas secciones. Para la sección de montaje será 3x1 más 3x2 menor o igual que 120. Para acabado, 3x1 más 6x2 menor o igual a 180. Por ello debemos agregar una restricción que limite o condicione las dos anteriores, quedando x1 y x2 deberán ser mayores o iguales a 0. Esto quiere decir que no puede ser un número negativo. Después debemos igualar estas restricciones agregando una variable de holgura en cada restricción, por lo que nos queda 3x1 más 3x2 más x3 igual a 120 y 3x1 más 6x2 más x4 igual a 180. Paso 4. Crearemos la tabla simplex. En las columnas irán todas las variables y en las filas únicamente la función objetivo y las variables de holgura. Los datos para la tabla serán los datos numéricos de las restricciones. En la fila de la función objetivo, buscaremos el valor negativo más alto y la columna a la que pertenece será nuestra columna pivote. El valor de las disponibilidades las dividiremos entre la columna pivote según el valor que corresponde a su fila. El resultado que tenga un valor menor identificará nuestra fila pivote y el valor que queda intersectado entre la fila pivote y la columna pivote se llamará elemento pivote. Creamos nuestra segunda matriz y sustituimos la variable de la fila pivote con la de la columna pivote y el valor de cada columna se halla con la división entre el elemento de la fila anterior con el elemento pivote. Para hallar el valor de las otras filas, debemos utilizar la siguiente fórmula. Fila anterior menos la multiplicación entre el pivote de la fila y la fila nueva. Utilicemos las siguientes abreviaturas. Para hallar los nuevos valores de la fila sobre un objetivo, haremos lo siguiente. 1 menos menos 400 por 0 igual a 1 y así con las filas siguientes. Pasamos los datos de la fila nueva a la fila que corresponda y hacemos lo mismo para hallar el valor de x3. Para saber si hemos terminado con el procedimiento, basta con ver que en la fila función objetivo no nos queda ningún elemento negativo y en este caso si tenemos uno. Por eso, hacemos el procedimiento anterior para hallar la columna pivote, la fila pivote y el elemento pivote. Sustituimos nuevamente la variable de la fila pivote por la variable de la columna pivote y hacemos el procedimiento anterior hasta hallar la siguiente matriz que sería la 3. Como nos podemos dar cuenta que en la fila función objetivo ya no hay ningún número negativo y podemos terminar el proceso. Buscamos el valor de x1 en la columna y fila que corresponde y lo mismo con el valor de x2. Pero ahí no termina todo. Resolveremos la función objetivo sustituyendo las variables por el valor que le corresponde. Quedaría z igual a 300 por x1 su valor es 20, x2 con el valor de 20. Entonces, z es igual a 300 por 20 más 400 por 20 y el valor de z es igual a 14.000. La conclusión del caso será que la empresa deberá fabricar 20 unidades de computadoras y 20 de televisores para obtener 14.000 quetzales de utilidades. Gracias por ver este video. Si te ha gustado no olvides de darnos like y suscribirte para más videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.